En un 20% se ha incrementado la producción de hidrocarburos en el primer semestre de 2022, por lo que de enero a julio de este año, Petróleos Mexicanos logró la producción de 1.776.000 barriles diarios, mientras que al cierre de 2021 la producción alcanzada fue de 1.756.000. El director de la empresa nacional, Octavio Romero Oropesa, precisó que de acuerdo a los avances y los resultados operativos en el segundo trimestre del año, la empresa mexicana logró un rendimiento de operación de 257.000 millones de pesos. En rueda de prensa explicó que esto implica un aumento del 392%, es decir, cuatro veces el rendimiento registrado en el mismo periodo de 2021. En ese mismo sentido, Pemex reportó un rendimiento neto de 253.800 millones de pesos durante el primer semestre de 2022, pero insistió el funcionario federal. Destacó que es gracias a la incorporación de nuevos desarrollos y la operación de nuevos campos maduros, que del 2019 a la fecha se logró reducir la declinación anual de la producción, con el incremento de más de 800.000 barriles diarios. Aseguró que la tendencia de crecimiento en los niveles de producción se mantiene al alza, toda vez que se estima cerrar el año con una producción de 1.798.000 barriles diarios.